Oscar de la John's 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 ¡Gracias! ¡Sus! 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 ¡Pero que sona en esas tablas de Patrícia de Mariana, muchachos! ¡Sus! ¡Una vez más, muchachos! ¡Una vez, muchachos! ¡Bien! ¡Muera más! ¡Muera más esos dientes! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a bailar con los patrículos... ...tendendrosos! ¡Vamos a gozar! ¡Muera más! ¡Así ven! ¡Así ven! ¡Supra! ¡Si! ¡Así ven! ¡Atá! ¡Vamos a bailar con susineros! ¡Sus! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ustedes! ¡¿Cómo se las han pasado?! ¡Gracias! Bueno, ya llegamos y estamos seguiendo ustedes y siguiendo la nueva secuencia musical Esperando que se la estén pasando súper, súper agradable Y bueno, saludables a la gente que ya está por ahí conectada a través de la página oficial Recuerden que estamos por ahí en Facebook para que nos busquen en la página oficial de Expresión Norteña Le den like, nos sigan Publicaciones que estamos haciendo desde luego por aquí Esta transmisión que está en vivo Ya la cerramos, ya la cerramos, pero... Oscar de la Jons